A sus 25 años ha conquistado con su belleza y estilo las pasarelas y el mundo del modelaje. Es la portuguesa Sara Sampaio y uno de los ángeles más famosos de Victoria's Secret. Recientemente estuvo en México, en donde fue la imagen de un reconocido evento de moda. Y en exclusiva nos reveló si ha sido fácil o difícil conquistar las pasarelas más famosas del mundo con una estatura de 1 metro 75 centímetros, considerada pequeña para los cánones de una top model. Ha sido difícil y he tenido que cambiar muchas formas de pensar, pero tú sabes, no puedo hacer nada al respecto con mi altura, entonces solo es mostrar lo que puedo hacer en mi trabajo y hacerlo mucho mejor que las otras chicas. Creo que más que amor es pasión y creo que es pasión lo que mueve a las personas porque definitivamente me mueve a mí el poder hacer algo. Si no tengo pasión al hacer algo, no voy a luchar por eso. Entonces, tú sabes, me encanta ponerle pasión a todo lo que me involucro. Durante su visita a México, Sara Sampaio convivió en un evento privado con algunos fans a los que firmó autógrafos y en medio de esta actividad nos habló sobre su postura y molestia con el trabajo de los paparazzis, ya que recientemente fue fotografiada en toples en Francia durante unas vacaciones, situación que reprobó en sus redes sociales y dejando en claro que rechaza este tipo de invasión a la privacidad. Mira, no estoy en contra de los paparazzis, nunca lo he estado en cuanto ellos tengan límites. He conocido paparazzis increíbles que de hecho me he vuelto su amiga. Solamente pienso que se trata de tener límites. Me refiero a que si estás en un lugar privado y ellos tienen esos lentes poderosos para tomarte fotos en un momento realmente privado, en un lugar privado, no creo que debería ser legal.